¿Qué me dirías si te digo que existen hacks para verte más grandote y más estético sin necesariamente serlo? Bueno, la realidad es que estos hacks existen y te los vengo a traer en este video. Pero ojo, con esto no te quiero decir que tenés que dejar de entrenar o que tenés que buscar alternativas para, sin entrenar, verte más grande. Sino todo lo contrario, ya que como sabemos, crecer y ganar músculo es un proceso que lleva mucho tiempo. Y te traigo estos hacks para que utilizándolos en el día a día, en la vida cotidiana, te sientas mejor y disfrutes más del proceso. Así que quedate a ver este video que seguro algunos de estos hacks te sirven. Y quedate hasta el final porque el último de estos hacks es un detalle muy pequeño pero que hace una gran diferencia. Pasamos enseguida al primer hack o truco y es broncearse, estar bronceado. Sí, te recomiendo que en el día a día tomes sol, 15, 20 minutitos de sol para agarrar un poco de color. Esto que va a hacer, va a hacer que nos veamos mucho más estéticos ya que va a generar un contraste en nuestro cuerpo. Las inserciones musculares y nuestras formas se van a ver mucho más marcadas si estamos bronceados que si estamos blancos. Ya que como dije, genera un contraste. Piensen que todo lo que se ve reflejado sobre algo blanco destaca menos. Entonces si tenemos el cuerpo completamente blanco, pálido, podemos tener mucho músculo pero se va a notar menos. Y al contrario, si no estamos tan musculosos y tan marcados, el estar bronceados nos va a dar un plus muy interesante. Aparte que en el día a día tomando sol nos ayuda a tener vitamina D, nos ayuda a estar más despiertos, a regular nuestro reloj circadiano y un montón de cosas más. Pero específicamente para vernos más grandotes y estéticos nos sirve para que nos resalten mucho mejor las sombras. Y esto lo comprobé con experiencia propia, ya que el verano anterior me bronceé bastante y literalmente parecía que estaba enorme. Parecía que estaba muy grande y muy estético sobre todo. Y posterior al verano, cuando llegó el invierno, realmente pesaba más y tenía más masa muscular. Y yo mismo me veía como más chico o como que no había progresado tanto. Literalmente veía las fotos en el verano y me gustaba más ese cuerpo. Y literalmente era por el bronceado. O sea, en invierno tenía más masa muscular pero estaba completamente blanco. Así que esas formas no se resaltaban como en el verano pasado. Está comprobado que cuando estamos bronceados nos vemos mucho mejor. Solo piensen en los culturistas. A ver, un culturista, ¿qué es lo que quiere? Verse lo más grande y lo más estético posible. ¿Y qué hacen antes de salir a competir? Se pasan tinta por todo el cuerpo para estar de un color más moreno. Entonces, si ellos lo hacen para lograr verse lo mejor posible, es evidente que en el día a día a nosotros también nos va a servir. El segundo hack que te vengo a traer es la depilación estratégica. Esto viene un poco de la mano con el hack anterior y es un hack que también lo comprobé yo mismo. Con depilación estratégica me refiero a depilarnos principalmente las piernas. Si es que tenemos mucho pelo en las piernas. Yo, por ejemplo, tenía un montón de pelo en las piernas. O sea, empecé a crecer y en la adolescencia empecé a tener pelo en las piernas y tenía un montón. Y un día decidí afeitarme las piernas con una maquinita eléctrica. ¿Qué pasó? Que literalmente en las piernas, en los cuales en los gemelos se me veían venas. Eso también es porque tenía muy baja grasa corporal. Pero literalmente cuando está depilado se resaltan mucho más las formas, los cortes de los músculos y también la vascularidad. O sea, tus venas están más a la luz. Yo, con la cuestión de los antebrazos, no me afeito los antebrazos porque tengo pelos rubios. Entonces no se ven tanto y también porque me da un poco de pereza. O sea, ya me afeito las piernas y muchas veces me olvido por meses. Imagínense, también afectándome los brazos. Es bastante tedioso para mi gusto. Pero, como les digo, es otro hack. Si quieren aprovecharlo, ahí está. Verán ustedes si tienen mucho pelo o pelos muy negros que no les gustan. O creen que tienen un muy buen antebrazo y quieren sacar a reducirlo. Eso les va a ayudar bastante. Tenemos que entender que todo lo que es bello, o sea, pelo, oculta las formas. Imagínense un oso. Un oso seguramente tenga una musculatura tremenda. Pero, ¿qué pasa? Que está completo cubierto de pelo. Entonces, esa musculatura claramente no se ve. Así que, si quieren sacar a reducir sus formas, sus venas, sus cortes, algo que les puede venir muy bien es la depilación estratégica. Ahora vamos a pasar a un punto muy importante en este video. Y es el tema de la ropa. Una ropa que nos talle bien es imprescindible. Y lo mejor de esto es que no necesariamente tiene que ser de marca. O sea, una remera básica de un color sólido que nos talle bien puede ser mucho mejor que una remera de marca que nos quede mal. Y para que se vean bien nuestros músculos, ¿qué es lo que más nos conviene? Bueno, en cuanto al tema de la remera, es muy importante el corte de las mangas. Yo creo que lo que más nos conviene es agarrar una remera que corte la manga en la mitad del bíceps. Porque esto va a sacar a reducir mucho nuestro tríceps, que es el músculo más grande que tenemos en el brazo. Entonces, cuando corta la manga acá, el tríceps se ve mucho más que si tenemos una remera oversize que nos cubre literalmente todo el brazo. Pero ojo, tampoco tiene que ser una remera arremangada hasta acá arriba. Porque se forma este círculo, se ve una parte del hombro y literalmente no queda bien. Y ni hablar que tampoco nos tiene que cortar la circulación, la remera, porque no es la idea. Luego con el tema de la parte de los pectorales, también nos puede quedar un poquito apretada. O sea, nos tiene que quedar un poco ajustada, muy muy poquito, para que también resalte. Y en la parte del abdomen, tiene que quedar bastante suelta y caer. Porque si nos queda muy apretado, literalmente va a parecer una remera de compresión, de entrenamiento. Y aparte no va a ser nada cómodo. Así que la mejor opción para el tema remeras es esa. Aunque tenemos un plus, un extra, que se lo quiero contar porque es literalmente una perla. Y es el tema de las chombas, o también en otros países le dicen remeras polo. Donde yo vivo se le dicen chombas y son remeras que tienen un corte perfecto. Literalmente un poquito apretada en los brazos. Y acá floja, nos cae bastante bien. Y ni hablar del cuello, que nos da un extra. Con el tema de los botones, que te puedes ajustar uno. Se ve un poco más la parte del pecho. Las chombas son lo mejor que hay en cuanto a corte, para reducir nuestra musculatura. Y después con el tema pantalones, lo que les recomiendo es que si son como yo, que tienen piernas largas y son delgados, no usen pantalones muy ajustados. Porque esto va a dar un efecto visual, que sus piernas son más largas y más flacas. Entonces para esto nos conviene usar un pantalón un poquito más ancho, que caiga sobre la zapatilla. O sea que no quede el tobillo al aire, por ninguna razón. Porque va a parecer que tienen unas piernas más largas, mucho más flacas. Si estamos trabajando todos los días haciendo nuestras sentadillas para crecer las piernas, lo más conveniente va a ser que utilicemos un pantalón un poquito ancho. Tampoco hace falta que sea un pantalón anchísimo. Sino que sea un corte algo suelto, ameno, también cómodo y sirve tanto para un jean o para un jogging. Así que nada de andar muy enchupinados, porque la verdad que no queda nada bien y estéticamente no nos favorece para nada. Y ahora sí, el último hack, el último truco para vernos más grandes y más estéticos en el día a día, es saber utilizar accesorios. Tenemos que utilizar los accesorios según la forma de nuestro cuerpo, según nuestra estructura. Y tengo algunas recomendaciones generales para esto. En cuanto al tema de los brazos, creo que es imprescindible que tengamos por lo menos un reloj. ¿Qué va a hacer el reloj en cuanto a estética? Va a dar un efecto visual que el brazo se corta y nos va a resaltar mucho mejor el antebrazo y el brazo. Si nosotros tuviéramos el brazo sin nada, sin un reloj, sin una pulsera, básicamente lo que se va a ver es todo el brazo derecho, sin ningún corte. Y va a dar aún más ese aspecto de que es más flaco y más largo el brazo. Entonces el reloj es un gran amigo que podemos utilizar todos los días, creo yo. Reloje deportivo, relojes para vestir, relojes más clásicos para salir. Cualquier tipo de reloj que corte ese efecto visual de longitud de nuestro brazo nos va a servir. Y les aseguro que van a quedar muy, muy fachero. En realidad recomiendo que en la mano tengan algo de corte. Por ejemplo, no voy a tener dos relojes, obviamente, pero sí una pulsera de este lado. Genera lo mismo, va el brazo, corta el efecto de longitud de mi brazo y lo mismo, me resalta más el antebrazo y el brazo. Entonces se ve mucho más estético. Y por último, algo también que pueden utilizar es una cadenita. Una cadenita también lo que va a hacer es, de este largo, un poquito más, capaz también, cae sobre el pectoral, cae justo en medio y les da bastante simetría y ayuda a resaltar la parte del pecho también. Así que saber jugar con los accesorios es imprescindible en el día a día para vernos más grande, más estéticos, más facheros, de todo. Literalmente es todo ganancias. Así que bueno, estos son algunos hacks, algunos secretos y trucos que pueden utilizar en el día a día para verse más estéticos, más grandes también. Utilícenlos de forma estratégica, según su forma, según su estructura y obviamente nunca dejen de entrenar. O sea, estamos en un proceso que literalmente dura muchísimos años y estos son hacks que pueden utilizar en el día a día para sentirse mejor, para irse viendo estéticos, facheros en el día a día mientras estamos en este largo proceso. Así que utilicen estas estrategias, síganle metiendo duro al gimnasio. Yo acabo de venir de hacer una rutina de piernas que literalmente mañana me va a doler todo, pero la verdad que es algo que me encanta. Así que sigan metiéndole duro y no se olviden de dejarme un like, una suscripción, activen la campanita, comenten si quieren que siga haciendo más videos sobre estética, qué videos quieren, lo que sea. Compártanlo con sus amigos y síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Muchas gracias por ver hasta acá y sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.